Ahí sí, ahí está grabando. Entonces, hubo un poquito más de baja de asistencia, tienen que estar ahí, ojo, sin que se les olvide, o yo sé que hubo algunos que tuvieron problemas de internet, etcétera, etcétera, y se comunicaron conmigo, ¿ya? Pero lo ideal es que primero la den en el horario que la daban en el colegio, punto uno, ¿ya? Que se hagan horarios de sueño, porque eso igual afecta el rendimiento, aunque ustedes no lo crean, ya en las noches la mayoría está con su mente cansada, porque ya ha estado todo el día haciendo cosas. Entonces, lo ideal es que la den en una hora igual que como estaban en el colegio. Traten de, ¿cómo se puede decir? Practicar su mente igual que como estaban en el colegio, porque ustedes saben que esto no se sabe cuándo va a terminar, ¿ya? Así que tienen que tomar los hábitos de práctica matutina y no nocturna como antes, ¿ya? Así que ese es un consejo que se los doy para que comiencen a hacerlo. Miren aquí, 33, 25, ¿ya? O sea, aquí faltaron 8 compañeros, aquí faltaron 6, 21, 25, 31, faltaron 6 compañeros y aquí como les contaba nadie, súper bien. Los promedios, miren, estuvieron medios parejos, ¿ya? Estuvieron medios parejos, un poquito más bajos sí que en la primera, pero en la materia nueva, ¿ya? Y más difícil. Vamos a ver los errores, yo también ya estuve viendo algo ahí, ya más o menos sé de qué se trataron los errores, me voy a ir a dar una vuelta por aquí, déjame ir a ver aquí algo, dice, siempre lo anoto porque después tengo que volver, 18, 21 y 18, 21 y el 11, vamos a ver, 18, 21 y 11. Esos tres ejercicios donde cometieron errores. Vamos a dejar de compartir, ahí vienen entrando otros compañeros más y nos vamos a ir a compartir entonces esto que les tengo acá. A ver, a ver, dame un segundito nomás. Dijimos que la 18 primero, la 18, ahí está. Ahora sí voy con ustedes, de vuelta. Aquí, acá está. Se me había escurrido, escurridiza la pregunta. Mira, dice, could you tell, y aquí fíjate que en el curso que tomé este ejemplo, un poquito más de la mitad no me respondió bien, el resto como que se dividió entre la A y la C. Acuérdate que el could you tell me, siempre va con el me, me podría decir, could you tell me, ya, ahí vienen entrando otros compañeros, denme un segundito, could you tell me, y aquí claro, could you tell me the time, sí, estaba bien, ¿ah? Me puede decir la hora, sí, puede ser, pero con respecto al trabajo y la estructura que yo te enseñé era esta. Could you tell me what job you are doing? Me podría decir qué trabajo está haciendo, me podría decir qué trabajo está haciendo. Acuérdate que esto debería haber estado al revés, pero como es una pregunta indirecta, an undiated question, esto se escribe normal, como que no fuera pregunta, como que fuera una frase normal. ¿Qué trabajo tú estás haciendo? Se transforma en una frase normal, en una frase positiva, ¿ya? Porque si hubiera sido pregunta, queda, are you doing, viste que se da vuelta, are you doing, pero aquí queda normal. Por eso, esta que está aquí tuvo quizás errores, porque claro, esta de aquí está correcta, pero como es un tema relacionado con el trabajo, ahí se confundieron un poquitito, ¿ya? Vamos a ir con la siguiente, cualquier cosa en el chat, chiquillo, o me interrumpen nomás. Vamos con la siguiente, vamos a dejar de compartir ahí, nos vamos a ir con la veintiuno, ¿ya? Voy a revisar la veintiuno. ¿Cuál era la veintiuno? Aquí la tengo ya. Voy a volver con ustedes, y voy a ir a compartir. Twenty one. Mira, era súper parecida, pero aquí ya ustedes tenían que ordenarla, mira. Could you tell me? Oye, y lo que siempre les digo, pues chiquillo, en la misma prueba está la respuesta. Fíjate que aquí está el could you tell me, está listo, porque esas son frases hechas, no se pueden desarmar. Y aquí yo te estaba soplando que después del could you tell, venía el me, ¿ya? Así que ojo con las demás pruebas, siempre, bueno, y en los demás ramos, casi siempre uno pone una respuesta por ahí, fondeada, y ustedes la pueden descubrir. Mira acá, veamos. En este curso no fue tan mala la respuesta, el ochenta por ciento, ¿ya? Pero en otros cursos fue un poquito más bajo. Vamos a ver qué pasó. Dice, could you tell me where do you study marketing? Me podría decir por qué estudió ventas, ya, porque marketing es venta, ¿por qué estudió ventas? ¿Dónde estudió ventas, perdón? ¿Dónde estudió ventas? Acuérdense bien que yo les dije, bueno, aquí ninguno cayó en esa alternativa, cero por ciento en ese curso. Se iban los do y los di para la casa. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando uno pregunta, ¿ya? Y ocupa estas frases de inicio, como para recién hacer la pregunta, me podría decir, ¿dónde vive? Me podría decir, ¿cuál es su nombre? Viste que son dos preguntas en una. Me podría decir, ¿si tiene polola? Bueno, esas preguntas ahí ustedes las hacen, si pone el trabajo o no. Cuando se unen dos preguntas, la segunda se cambia el orden, ¿ya? Ya no sé, la estructura ya no es como de una pregunta, sino que la estructura es como una frase positiva, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, claro, ¿dónde usted estudia marketing? Esta está correcta si fuera una pregunta sola. Si yo te pregunto a ti, ¿dónde estudia ventas? Está buena. Pero como está ligada a otra, con la could you tell me? Ah, ya. Esto no sirve. Tenemos que reescribirla de nuevo, ¿ya? La letra C, hay un did. Ah, ya. Otra vez está escrita como pregunta, porque el did es un auxiliar de pregunta. Chao, se va. Aquí también está el did. Chao, se va. Se van los do, los do, los das y los did. La única que no tenía ni do ni das, y el verbo estaba conjugado, era la letra B. ¿Ya? Y aquí sí que está bien. Dónde tú estudiaste ventas, ¿ya? Y esta era la correcta. Entonces, acuérdense bien, que cuando uno parte una pregunta solicitando, ¿cierto? Me podría decir, y viene recién la pregunta, se sacan todos los auxiliares que se ocupan para preguntar. El do, el das y el did se van para la casa. Listo, vamos a ir con la última, que es la once. ¿De qué se tratará la once? Voy a dejar aquí de compartir. Voy a ir a capturar number 11 here. Y ahora nos vamos a ir de nuevo a compartirla. Aquí está. Ah, ya. Mira. ¿En qué tiene que ver la número 11? ¿De qué tema? Do you remember the five common questions? ¿Se acuerdan de las cinco preguntas más comunes? Bueno, de eso tiene que ver. Dice, choose the right alternative. Aquí tenían que escoger la alternativa correcta. Mira, fíjate en este curso. La mitad. ¿Qué habrá pasado? Y la otra mitad se dividió entre la A y la C. Investiguemos. Dice, this question shows them how motivated you are and it offers insight into your professional intentions. Acá hay dos palabras claves. Motivated and intentions. Si yo hubiera sido, quizás, o esto hubiera sido una actividad en clase, yo la palabra motivada, o cuán motivado estás, y la palabra intención lo hubiera puesto con negrita, mira, da o no da, ¿cierto? Siempre en inglés, a las personas que les gusta o a las que les cuesta, siempre tienen que buscar la palabra que te indique algo, ¿ya? No pierdan el tiempo en traducir todo. Siempre traduzcan los verbos más importantes o los adjetivos. Eso te indica que algo está pasando con esa frase. Y mira acá, motivated intentions, ¿ya? Y eso quiere decir que es una pregunta donde quiere saber where do you see yourself in five years, ¿ya? Cómo se ven en cinco años más. Esta pregunta les muestra a ellos, a los entrevistadores, cuán motivado estás, y también le entrega una visión interna sobre tus intenciones profesionales. Cuando uno habla de intenciones, tiene que ver algo a futuro. ¿Qué intención tienes tú, ¿cierto? De trabajar aquí, a cuánto plazo. Entonces era esto. Veamos en qué se confundió. Dice, why do you want to go here? ¿Por qué no era esta? ¿Por qué tú quieres trabajar acá? ¿Cierto? Igual ustedes me pueden decir, pero profe, si a mí me preguntan por qué quiero trabajar acá, igual es una intención. Claro que sí. Pero acuérdate que esta pregunta, cuando a ti te la hagan, porque se la van a hacer en algún momento, alguno, ¿por qué quieres trabajar aquí? Aquí ustedes tienen que hablar más de sus intenciones o su motivación, tienen que hablar bien del lugar. ¿Se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, cuando yo fui al colegio, ¿por qué usted quiere trabajar aquí? Porque el colegio tiene buena disciplina, porque a mí me gustan los colegios más pequeños, con menos cursos, es un colegio inglés. Entonces, ¿por qué quieres trabajar aquí? Y no era porque en esta respuesta, acuérdense bien, chiquillos, tienen que hablar bien del lugar. Porque para hablar bien sobre ti, hay varias preguntas. Varias. Pero hablar del lugar bien donde tú estás postulando es esta. Así que este es un tip que se tienen que llevar así en el corazón, porque les va a salir en las preguntas cuando se las hagan. ¿Por qué no era la letra C? ¿Por qué te deberíamos contratar? Y aquí, claro, también tú me puedes decir, profe, aquí va la motivación y las intenciones de cada uno, sí, puede ser. Pero aquí es donde tú tienes que mostrar tus estudios. ¿Por qué te deberíamos contratar? Porque yo tengo este curso, este otro curso, sé hablar inglés, tengo manejo de grupo, me gusta trabajar con jóvenes. Yo estoy hablando cuando yo di mi entrevista. Entonces, en este caso aquí, tienes que hablar sobre tus capacidades. Y cuando te toque la pregunta de los cinco años, ahí tú tienes que hablar hacia el futuro. ¿Ya? ¿Se entendió un poquito? Ojalá que sí. Yo les explico todo esto para los compañeros que no le han dado, para que les sirva, y para los que la dieron por si tenían alguna duda ahí, de que a lo mejor estaba mala la alternativa, ¿cierto? Porque hubo algunos que me escribieron y estaba ahí bien. Esa era. Listo. Voy a dejar esto aquí atrás. Y les cuento que para variar, porque la vez pasada pasó exactamente lo mismo. Ya voy a ir a compartir de nuevo mi PPT. Excelente en el vocabulario, chiquillos. Y hubieron varias preguntas de vocabulario. De las 29 preguntas de la prueba, 10 eran de vocabulario. Así que ojo con las personas que tuvieron rojo. Y les cuento que hubieron muchos 100% en el vocabulario. ¿Qué quiere decir los 100%? Que todo el curso contestó bien. Yo creo que hubo un curso que tuvo como 5 o 6 filas con el 100%. Todo el curso contestó bien esa pregunta. Por lo tanto, ahí, ojo. Primero, felicitarlo porque sacarle el jugo al vocabulario es súper bueno. O sea, este es como el famoso caballito de batalla que uno dice cuando tiene su canción favorita o su plato favorito. Esto es como el plato fuerte de... Voy a sacar acá el WhatsApp. Es el plato importante dentro de la prueba. Ahí usted le puede sacar mucho provecho a su puntaje. No, Josefa. Las voy a dar al final de la clase. ¿Ya? Para que esperes ahí con paciencia. No se mueva de ahí la Josefa que me está preguntando si entregué las notas. Eso, pues. ¿Todo clía? Everything is clear. Hoy día amanecí media turuleca con... A lo mejor el frío me tiene así, media tiesa con el English. Ya. Miren, pues. De nuevo estoy aquí. Homework Pendant Students. ¿Ya? Todavía hay compañeros que están pendientes con la guía. ¿Ok? Voy a darme una vuelta por mi correo. Porque en realidad no lo he visitado. Yo creo que del viernes puede ser. Así que voy a ir a darme una vuelta a mi correo. A ver si alguien más me ha enviado tareas. Aquí están. Bueno, ya. Aquí puse 16 de abril. Pero ya segunda guía. Y estamos a 18 de mayo. May 18. Estas son las dos guías pendientes. Chiquillos. Esto también. Tienen que sacarle el jugo a estas cosas. ¿Ya? Porque esto te ayuda a subir el promedio. De aquí para adelante. Porque todos los que me entregaron guía anterior. Yo les mantuve su nota 7. Pero ya. Estamos a mayo. Esta guía ya la di en marzo. Vamos a empezar a bajar ya la nota máxima. Y va a ser un 6. ¿Ya? Y yo les digo que yo les pongo la nota máxima a todos. O sea. Que levante la mano como dice Américo. Si hay alguno que yo le puse un 6. Yo he hecho un 6. 5. No. A todos yo le puse su nota máxima. Por lo tanto. Todas estas personas que no me han entregado guía. De aquí en adelante. La nota máxima ya va a ser un 6. Y lo voy a dejar escrito aquí. Para que les quede también en la grabación. Porque igual uno. Las palabras como dicen por ahí. También hay otra canción. Se las lleva el viento. Ahí. Entonces. De aquí en adelante. Los que me entreguen guía. Nota máxima. 6. ¿Ya? Y para que se pongan las pilas. Igual es un 6 más. De las notas que tienen. ¿Ok? Así que. Ahí. A ponerse en contacto conmigo. Si no tienen la guía. Y o si no. Más rápido. Es ponerse en contacto. En el mismo WhatsApp. De sus cursos. Ahí los compañeros. Deben tener más a la mano. Las guías que nos han entregado. ¿Ya? Son dos guías. Los que dicen uno. Es porque me deben una. Cualquiera de las dos. ¿Ya? Y los que dicen dos. O sea. Los que no tienen número. Es porque me deben las dos guías. Ya chiquillos. Continúo aquí. Mira esta parte. Yo creo que es la más bonita que están esperando. Varios. Congratulations. ¿Ya? Felicitaciones. A los compañeros que están acá en esta nómina. Tenemos al tercero medio A. Francisca Moreno y Valentina Peña fueron las dos chicas que tuvieron un 7 en inglés en la segunda prueba. Así que la felicito. Súper bien. Excelente porque la prueba estaba media pilladora. Estaba media pilladora. Tercero medio B. Tenemos a cuatro varones. Aquí ya hay varones que se llevaron la nota máxima. Gabriela Aguirre, Vicente Arevalo, Víctor López y Tomás Navarrete. Congratulations again. ¿Cierto? Felicitaciones de nuevo para ellos. Muy, muy bien. Espero que sigan así y que estos nombres se mantengan y que aparezcan también otros nuevos. Y tercero medio C. ¿Por qué puse dos? ¿Por qué se repitió el pastel? Aquí, no sé si pastel es la palabra exacta, pero segunda vez que Ailín Gómez tiene la nota máxima en su curso. Así que excelente, excelente. Muy, muy bien. Aquí me están soplando unas palabras. Se repitió, ¿cierto? El plato. Ailín, si es que estás presente por ahí, no sé si ingresaste. Te felicito, segunda vez. Y aquí sí que necesito más gente porque en el tercero A fue otro compañero que tuvo su nota máxima. Ahora no. Fueron otras compañeras. Aquí también hubo como un pequeño recambio. Y aquí Ailín sigue siendo la misma. Así que vamos a ver aquí. Ahí hay una compañera hablando de Ailín. Súper bien. No sé si está Ailín. Así que si es que no está, le avisan por WhatsApp si es la amiga de ustedes. Súper bien. ¿Está ahí o no? Diga. ¿Se acuerda lo que le dije? Perfectamente. Así es. Mira, tengo una memoria que aquí el que más sufre con mi memoria es mi marido. Porque a mí no se me olvida, pero ni una. Ni una. Así que la buena memoria es para bien o para mal. Así que yo me acuerdo de cada cosa. Me acuerdo también de otras cosas. No, pero para que vamos acordando cosas feas, ¿cierto? Vamos acordando de cosas bonitas. Sí, Víctor. Me acuerdo perfectamente que tú dijiste, profe, la otra prueba me sacó el 7. Así. Y así fue. Lo cumpliste. Como se dice. Se dice y se hace. Alguien habla así. Así que también el resto queda la invitación. Que uno tiene que proponerse las cosas y las logra. Es difícil. Cuesta. Hay que buscar, buscar, pero uno lo puede lograr. Ya, chiquillos. Sigamos, po. Con lo que nos convoca. Test Pension Students. Aquí están los compañeros pendientes. Ya. Ojalá que me ayuden con el WhatsApp de los cursos. Compartiendo esta información. Bueno, tercero medio C de nuevo aquí nadie. Excelente. Tercero medio A. Aquí están los compañeros pendientes. ¿Cuándo es la prueba? Bueno, si es que entraste tarde. Yo estaba contándole a los compañeros que se va a terminar con el calendario de ahora. Que creo que dura hasta el fin de mes. No estoy muy, muy segura con ustedes. En el caso de los terceros. Y ahí, en unos días más, les van a dar el calendario de los pendientes. Ya, les dan fecha a todos juntos, a todos los ramos. Por supuesto que no al mismo día a todos los ramos. Pero sí se puede repetir alguna asignatura en el día. Porque ya cuesta dar más tiempo. Ya, porque ya nomás vamos a empezar con la segunda ronda de prueba. ¿Ok? Así que aquí tenemos a Héctor Piñones. Que sí, lo vi por ahí Héctor. Hola. Isaí, también lo vi. Isaía, no me di cuenta si entraste. Karen, sí te vi por ahí entrar. Alexandra, Ricardo, Alejandra también entraste. Y Fernanda Yañez. Ya, ahí están los compañeros pendientes. Ojo, si ven que pasan días y no les llega el calendario, ir preguntando a su profesor jefe, ¿ya? A don Patricio. Cristóbal Aguilar, Catalina Aravena, Sarai, parece que te voy a entrar, Fernanda Gallego, Valentina Hernández y Juan Villagrán. Ellos son los pendientes del tercero medio B. Y ahí también, pues si ven que pasan los días, ir consultando con el tío César, ¿ya? Con don César Bustos. Y tercero medio César, felicitarlos de nuevo. Ya, súper bien, súper bien. Esos, pues, chiquillos para hoy día. ¿Están listos para recibir su nota? Antes de seguir con eso, ahí viene entrando otro compañero. Bueno, dale las gracias. Thanks for attending the class. Gracias por estar aquí en la clase. Y ahí está mi correo, lo anotan, ya. Lo anotan, por favor, por cualquier cosa. Los que necesiten su prueba, me la piden, ya, por correo. No, porque si ahora me dicen, tío, por favor, mándeme la prueba. No, a mí se me va a olvidar quién me dijo, cuándo, dónde, ya, qué hora. Yo prefiero que me manden correo porque yo empiezo a revisar el correo y por esa misma vía te envío tu prueba. si es que tienes alguna duda que no te, como que la nota no cuadra con lo que tú respondiste, ya. Vamos a ir entonces. Voy a dejar de compartir aquí. Y me voy a, ah, ahí está la Ailín. Ahí estaba leyendo tu chat recién. Voy a dejar de grabar también porque esta parte no es necesario. Acá dice.